Un informe de la JEP, a mí me parece que es grave un falso positivo. Un asesinato es grave. Cuantificar la vida es imposible, hay que respetarlo. Pero si hay una discrepancia de cifras muy grande, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, cuántos estimó la fiscalía. Hay una discrepancia de cifras también enorme frente a la memoria histórica. Y ahora sale la JEP con 6.400 casos, una cifra muy abultada.